Y, efectivamente, desde que conozco a Carlos Rovira, piden, hacen ese reclamo y es muy justo, es muy justo. No conozco puntualmente cuál fue el acuerdo que firmó el ente binacional con Corrientes, pero sí tengo claro que tenemos que ayudar a Misiones como tenemos que ayudar a todas las provincias. Y que Misiones tiene en la energía un problema, y que tenemos que ayudar a resolverlo. En los costos energéticos tiene un problema. Que la ausencia de un gasoducto adecuado genera un costo mayor en el gas, que el combustible cuesta más en Misiones, todo eso lo tenemos que ayudar a resolverlo. Han hecho mucho, porque han trabajado en los últimos años mucho y muy bien durante la gestión del exgobernador, tendiendo muchas redes de energía eléctrica que ayudaron a mejorar la llegada de esa energía a muchos lugares de Misiones. Pero queda mucho por hacer. Yo la verdad es que con Ginés fuimos dos ministros de Néstor. Así que los compromisos de Néstor son compromisos nuestros. Y vamos a cumplirlo. Vamos a cumplirlo como siempre lo pidió Carlos, y vamos a cumplirlo como siempre lo pidió Oscar, y como en su momento lo pidió el gobernador Pazalajo. Así que vamos a seguir trabajando en eso. Presidente, buenas tardes. Juan Carlos Arguello de Economist. Primero, decirle a todos que se acaba de incorporar el presupuesto, al dictamen del presupuesto, la creación del polo productivo Misiones, como zona franca también, y quería una opinión suya de eso. Pero además, aprovechar que habló del medio ambiente, Misiones acaba de crear un ministerio de cambio climático, y tiene un pedido a la Nación de una compensación, justamente por la protección de la biodiversidad. Si avanzó algo con eso con el gobernador, si tiene en cuenta el pedido de alguna compensación, así que esas dos cosas, preguntarle. Las dos cosas, lo primero, efectivamente, es incorporar al presupuesto un artículo que da la posibilidad de que desarrollemos en la región de Misiones, zonas francas. Y eso es algo que venimos hablando ya desde hace un tiempo con el gobernador, y por eso se incorporó al presupuesto, por las charlas que venimos teniendo con el gobernador. Y que él está muy preocupado, objetivamente, porque muchos misioneros cruzan el puente, y compran y gastan el dinero que la Argentina necesita que se utilice en Argentina, lo gastan en otros países. Y entiendo perfectamente bien la explicación y las razones del gobernador, por eso incorporamos ese artículo al presupuesto nacional. ¿El segundo punto era? Misiones había pedido una compensación. La compensación, la compensación. Bueno, eso de la compensación hay que analizarlo y trabajarlo. Yo creo realmente que la pandemia nos tiene que hacer reflexionar a todos sobre la importancia y la trascendencia del medio ambiente. Yo siempre llamo la reflexión, me lo deben haber escuchado decir muchas veces, pero me van a dar la licencia de decirlo una vez más. La pandemia demostró que cuando los humanos nos quedamos encerrados, el mundo es mejor. El mundo se vuelve más sano. Nosotros nos quedamos encerrados y hubo mucho menos quema de combustibles fósiles, el aire se volvió más puro, las aguas se volvieron más puras, nos quedamos en casa y aparecieron especies animales que empezaron a caminar por ciudades y por pueblos porque no tuvieron miedo de nosotros. Y eso a mí me hace pensar que nosotros tenemos que trabajar seriamente en lo que representa el hombre en el mundo y en la protección del medio ambiente. Es además una demanda de los sectores de las generaciones que vienen y tienen razón. Tenemos que prestarle mucha atención al cuidado del medio ambiente. Y el cuidado del medio ambiente pasa básicamente por dos cosas. Por tratar de consumir menos combustible tóxico, reemplazar esas energías por energías renovables, como puede ser la energía eólica o la energía solar. Y eso es un proceso que va a demandar tiempo y pasa también por preservar los pulmones del mundo. Por eso nuestra preocupación, que lo hablábamos muchas veces con el presidente Macron, por la Amazonia, por el desastre que significó, el desastre ecológico que significó la pérdida de selva amazónica. Y por eso, digo yo, tenemos que estar muy atentos en preservar nuestras selvas y nuestros bosques tropicales, porque son el pulmón del país, son pulmón del país. Ahora, una compensación de esa naturaleza lo excede al presidente. Eso es un tema que tenemos que discutir todos los argentinos y también discutir con las demás provincias. Y que yo, con todo gusto, me pongo al frente de la demanda. Porque es una demanda para preservar la calidad ambiental de la Argentina. Así que, con todo gusto, me puedo poner al frente de esa demanda, pero me excede la solución del problema. Gracias. 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 Gracias.